Chinita Chinita quiere decirme qué cosa tiene en tu vivir, que todo el mundo dice así, que esa China tiene cointes, tiene cointes, esa China tiene cointes. Esa China tiene cointes, esa China tiene cointes, China yo sé que tú tienes cointes, esa China tiene cointes, cuando ella baila conmigo cointes, esa China tiene cointes. No, 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 no. Esa China tiene cointes, 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 cointes. Cointes, 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 que esa China tiene cointes. Cointes, 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 cointes. ¡Gracias!